En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida, quien Cristo nos invita a caminar en la confianza de la fe Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dormía Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole Sálvano Señor que nos hundimos Él les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar Y sobrevino una gran calma Los hombres se decían entonces llenos de admiración ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? En la barca de nuestra vida Muchas veces diversas turbulencias nos quitan la paz Sobreviene la inquietud y sobre todo el miedo ante lo inesperado, la incertidumbre Por eso el encuentro con Jesús es siempre un regalo de paz, de claridad Con Cristo nos sentimos seguros Y aunque él muy a menudo navega también con nosotros A veces creemos que está ausente o aparentemente dormido Y por eso en la desesperación surge una súplica angustiosa que lo invoca Pidámosle al Señor A aquel que todo lo puede A aquel que calma toda tempestad Que también fortalezca nuestra fe Que todas esas dudas Desaparezcan Ante la confianza evidente De aquel que nunca nos abandona Y que camina a nuestro lado A él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga a aquel que nos confirma en la fe En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo